Muy buenas chicos, en este video seguiremos con el proceso de edición de una sesión fotográfica ya que hemos visto todo sobre las bibliotecas, sobre como importar fotografías, como editarlas, sobre los presets o los ajustes preestablecidos. Bueno, pues yo he revelado las fotos una vez con la marca de agua y estas fotos van a las redes sociales, a Facebook, ¿vale? Perdón, pero para los clientes yo no les voy a entregar fotografías con marca de agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las exportamos otra vez de la misma manera pero sin marca de agua? Pues puede ser, pero antes de esto las vamos a mejorar un poquito más. Vamos a ir a la pestaña de mapa y este video va sobre la pestaña de mapa y vamos a ver de qué realmente nos sirve esta pestaña. Pues esta pestaña nos sirve para mejorar los metadatos de nuestras fotografías y de esta manera pues meterles más información y en un, bueno, simplemente al extraer las fotografías luego de cualquier fotografía vamos a poder ver dónde exactamente ha sido hecha. Y aparte de esto, creando ya una base de datos grande en Lightroom de fotografías de, yo qué sé, de 100 sesiones, por ejemplo, pues luego muy fácilmente podremos encontrar, por ejemplo, buscando en el mismo mapa, dónde hemos hecho ya fotos o dónde hemos hecho cada foto. Y lo que vamos a hacer es no seleccionar todas las fotos, tampoco seleccionar una por una, sino, como ya os he dicho, estas fotos están hechas en cuatro lugares distintos. Entonces vamos a seleccionar el primer lugar, ¿vale? El primer lugar, perdón, primero vamos a activar los filtros, porque quiero trabajar solo con las fotos de cinco estrellas, ¿vale? Han quedado 64 al final de 464 fotos, o sea que hemos descartado unas 400 fotos. Todo está editado y vamos a seleccionar las fotos del primer lugar. Las fotos del primer lugar son estas. Y estas fotos están por aquí, Burgos, Ups, simplemente vamos a buscar el sitio. Donde realmente las he hecho. Vale, aquí está el camping, pues yo creo que por aquí era. Sí, exactamente. Vale, pues las fotos las he hecho exactamente aquí. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, a ver. Seleccionarlas, las cogemos y las arrastramos al sitio donde las hemos hecho exactamente. Pues estas fotos están hechas aquí. Y ahora nos salen aquí un número 16. Esto significa que aquí hemos hecho 16 fotos. Y si en el mismo catálogo, con el tiempo añadimos más fotos y más fotos y más fotos, nos van a salir más puntitos como este. Y pinchando en ellos, pues podemos ver cuáles son las fotografías que hemos hecho ahí. Ahora, estas fotos, estas tres fotos, están hechas muy cerquita, justo por aquí. Vamos a hacer lo mismo que antes. Luego, estas fotos están hechas en otro sitio. Vamos a buscarlo. Está por aquí. Por el parque de Fuentes Blancas. En Burgos. Por aquí cerquita. A ver, voy a alejar un poquito porque me pierdo. Vale, pues yo creo que están hechas por aquí. Vale, entonces seleccionamos estas fotografías. Porque están hechas en el parking, que es este. Y luego, es que yo soy un poco perfeccionista, así que voy a poner en el lugar exacto todas estas fotos. Pues estas, hasta aquí, están hechas en este sitio. Y luego, las últimas, están ya en la entrada de Burgos. Por el boulevard. Por aquí, por aquí, camión de cortes, o tu vía de Castilla, pues, por aquí están hechas. Vamos a acercar un poquito más. Y estas fotos, hasta aquí, están hechas en una calle muy pequeñita. En esta. Y las últimas las hice aquí mismo. Justo aquí, en esta pared. Desde esta, hasta la última. Vale. Y ahora imaginaros que dentro de un tiempo queremos volver a ver dónde exactamente hemos hecho fotos. Y qué fotos hemos hecho ahí, ¿no? Fijaros cómo salen. Por ejemplo, pinchamos aquí. Y nos salen abajo todas las fotos que están hechas ahí. Si mantenemos el ratón, nos sale la primera foto de ahí. Yo creo que esto es bastante chulo. Y podemos simplemente cambiarlas así. Vemos incluso los datos de la foto. Y yo creo que esto es una pasada. Porque con el tiempo podemos tener las fotografías organizadas de muy buena manera. ¿Vale? Y automáticamente, si pinchamos, por ejemplo, en esta fotografía. Vamos a darle, vamos a seleccionar solo la fotografía activa. Pues veremos que aquí en GPS ya tenemos los datos de esta foto. ¿Vale? Y al exportarla, estos datos se van a mantener dentro de la foto. Así que, aunque no tengamos Lightroom, vamos a poder ver dónde hemos hecho esta fotografía. ¿Vale? Eso es lo que os quería mostrar. Esto nos puede servir para mejorar un poquito los datos de las fotos. Y también para organizar nuestro trabajo de mejor manera. Porque, imaginaros que yo, por ejemplo, si quiero mostrarles a unos clientes fotos en distintos lugares. Por ejemplo, qué tipo de fotos hago en la ciudad, ¿no? Bueno, pues le doy aquí y voy mostrando. Esto es fotografía un poquito más urbana. ¿Vale? Y luego, pues, qué fotos hago en la naturaleza. O pueden elegir entre distintos sitios. Entonces, pues, yo creo que con esto se acaba este vídeo. Y en el siguiente vamos a ver la pestaña del libro. No siempre en mis trabajos yo tengo que hacer un book. Pero vamos a ver cómo funciona. Y luego en el próximo, pues, también vamos a mirar cositas sobre la proyección. Y así. ¿Vale? Pues, aquí acaba este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que habéis aprendido cosas nuevas sobre Lightroom. Y eso es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chicos.